En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Mérida reafirma su compromiso con la naturaleza y el cambio climático para consolidar un municipio sustentable, un municipio basado en políticas públicas que fomenten el uso de las energías limpias, privilegien los espacios verdes y fomenten acciones ciudadanas hacia el medio ambiente sustentable. Una de estas acciones que hemos venido impulsando en los últimos años ha sido la campaña forestal anual que aprovechando la temporada de lluvias nos permitirá con la ayuda de la comunidad plantar, como ya lo han dicho, 15 mil árboles buscando fortalecer mayores espacios verdes en nuestro municipio. ¡Suscríbete al canal!